bueno las cinco y media de la madrugada y no me quiero ir a dormir hasta ver si lo puedo solucionar pero es que esto ya ahí estamos me aparece que se enciende pupupo pantallas de azul y pues aquí estamos se vuelve a iniciar solo a ver qué pasa ahora esto es un misterio fijaos cuando se inicia así que tengo todos estos ventiladores con luz y luego cuando ya está el ordenador encendido nada se me enciende todo pum otro pantalas azul dispositivo problema y necesita no sé qué y se queda en bucle haciendo esto vaya 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 ya 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 ya